Comenzaron las precampañas, esa fase de cada proceso electoral en la que distintos precandidatos buscan las candidaturas de sus respectivos partidos a los diferentes puestos de elección popular que estarán en juego. En este caso, la presidencia y nueve gubernaturas se renovarán en 2024. En las últimas horas, una entrevista de una de esas precandidatas ha llamado mucho la atención. Hablamos de la entrevista que el periodista Joaquín López Dóriga le hiciera a Clara Brugada, que aspira a ser candidata de Morena para gobernar la CDMX. En dicha entrevista, López Dóriga cuestionó a Brugada, exalcalesa de Iztapalapa, por haber conseguido la precandidatura o bien la candidatura de Morena para competir por la CDMX tras haber derrotado, entre comillas, a Omar García Jarfush, pues aunque Brugada no ganó la encuesta interna de Morena, será la abanderada de ese partido para ser la próxima jefa de gobierno. Sin embargo, llamó la atención que durante la entrevista López Dóriga y Brugada se enfrascaron en un diálogo bastante peculiar, por no decir que violento, en el que Clara Brugada dio a entender que además de ser partidario del PRIAN, López Dóriga también era misógino. Dejenme hacer esa pregunta que es de puro sentido común. Bueno, usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidato por la paridad de géneros. ¿Cómo cree usted o cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena? Bueno, pues dos cosas te quiero decir allí. La primera, que la encuesta que importa justamente es la que ahorita se está dando y en la que estoy ganando mucho, mucho, espérame. Pero me refiero a... No, déjame terminar, no, pero es que... No, te voy a contestar, Joaquín. Y estamos ganando por mucho. Esa es la encuesta realmente. En todos los careos, en todos los momentos en donde cualquiera de nuestras compañeras y compañeros de Morena se ponían en un careo con cualquier contrincante del PRIAN, ganábamos cualquiera, hasta el más modesto de mis compañeros de Morena le gana a los candidatos del PRIAN. Y quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia como del tema de que ganamos por género. Fíjate bien, hubo dos criterios, encuestas y además paridad de género. Y en la paridad de género nos cuesta a las mujeres mucho, mucho trabajo siempre ser reconocidas. La encuesta que tuvimos en el resultado de Morena fue la fotografía también de un momento que tuvimos y después yo seguí creciendo y creciendo mucho. Pero mira, la paridad de género no es un acto de caballerosidad o que los hombres nos regalen candidaturas. Es un acto de justicia hacia las mujeres. Entonces, lo que te quiero decir, si me hablas de encuestas, es la encuesta ahorita en la que estamos ganando por mucho a los candidatos del PRIAN. Nada más déjeme fijarle claras dos cosas. A mí no me puedes señalar de misoginia. Bueno, pues ¿por qué? No, no, no. Yo le estoy hablando de un hecho nada más. Le digo por qué. Déjeme terminar. Déjeme terminar a mí. Está bien. Sí, primero porque no me lo merezco, porque nunca lo he sido. Bueno. Sí, no, no me diga bueno. Dígame usted un aspecto en donde yo haya sido, haya caído en eso. Pues porque la manera como usted ahorita expresó la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta, discúlpeme, en Morena afortunadamente se definió la paridad de género como un criterio, ¿de acuerdo? Entonces, es tan importante que se cumpla el criterio de género que el INE definió como el que tiene que ver. Entonces, no caigamos en los relatos que dicen que ganar por género no es lo importante. Yo nunca he caído en eso, señora. Entonces, lo dejamos aclarado. No, no, no. Lo ha aclarado. Yo nunca he caído en eso y con todo respeto no le permito que a mí me califique de misógino, ¿sí? Yo no estoy diciendo que usted, dije, no caigamos en relatos de misóginia. Dicho lo cual, señora, porque nadie me ha podido señalar nunca, porque nunca lo he sido señalada. Yo soy producto de la ocasión de mi madre, ¿sí? Entonces, nada más se lo digo. Pues cada quien, ¿no? Bueno, claro. Defiende con sus actos, con sus palabras, en fin. Oye, ¿usted viene a discutir, a debatir conmigo o no? Oye, yo vengo a responder lo que usted me pregunta. No, yo le hago una pregunta, yo le dije. Pero no se enoje, estamos platicando con todos. Señora. Vamos, que la gente me conozca. Yo sé que... No, no nos enojemos, Joaquín. ¿Usted cree que yo... No nos enojemos. Claro. Sabemos que representamos cada quien. Claro. Pero estamos aquí para platicar. Veanla. Yo no me enojo, yo soy profesional. Veanla, no, no se vale eso tampoco. Nada de que veanla. Sí, veanme lo que me está diciendo. Pues claro, si usted me dice, yo contesto. ¿Pero qué le he dicho yo a usted? Pues lo que me está diciendo. Avancemos, Joaquín. Bien. Mire, señora, vamos a reiniciar esta entrevista. De acuerdo. Lo que le quiero decir es que la encuesta que hizo Morena para elegir a los candidatos en la Ciudad de México la ganó Omar García Jarfush. Y a usted le correspondió ser la candidata. ¿Está de acuerdo? Por género. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces yo lo que digo, ¿no cree que habiendo perdido la encuesta entre los suyos en Morena se le pueda dificultar ganar la elección en la Ciudad de México? Esa era toda la pregunta. Yo le contesté y le contesto, ¿sí? Actualmente todas las encuestas que están saliendo voy arriba por muchos puntos. Entonces, ayer publicó el Universal una encuesta donde tengo más de 30 puntos arriba. Entonces fue lo primero que le contesté. La encuesta más importante es la que ahorita está pasando y vamos ganando y por mucho. Entonces, ante su pregunta, si se me va a dificultar, la respuesta es no. Estamos la encuesta más importante y la que nos debe de interesar. La estoy ganando y por mucho ante los candidatos del PRI. Lo más importante es la del 2 de junio, ¿no? Claro. Tratando de ser lo más objetivos posible, aunque cuando se trata de política rara vez se logra hacerlo, creemos que López Dóriga se equivocó garrafalmente al discutir con Clara Brugada, pues su misión como entrevistador era precisamente entrevistarla, no debatir con ella. Y si Clara se exhibía, se exhibiría a ella sola, sin necesidad de que López Dóriga se enganchara con sus comentarios. ¿Así como quiere López Dóriga que los morenistas no lo relacionen de una manera muy constante con el PRIAN? Y es que si algo se pudo percibir durante prácticamente toda la entrevista, es que Clara Brugada no goza de la simpatía de López Dóriga, algo que como dijimos al principio, le restó objetividad a la entrevista. Pero esa, por supuesto, es nuestra opinión, por lo que además de compartirte lo sucedido y esta entrevista que se ha vuelto muy viral en redes en las últimas horas, también nos gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué opinas del diálogo nada amistoso en el que se enfrascaron tanto Clara Brugada como Joaquín López Dóriga? Te leemos en los comentarios. Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.